de crueldad animal, aún se desconocen, Daisy, las razones por las que hay dos personas detenidas mantuvieron a cientos de mascotas al borde de la muerte. Así es, Arturo. Hoy el alguacil Omar Lucio detalló la manera en que mantenían enjaulados a cientos de perros y las consecuencias que ahora enfrentan los presuntos implicados. Nuestro compañero Enrique Lerma tiene la información. En efecto, el rescate de alrededor de 300 perros encontrados en malas condiciones en una bodega ubicada en una zona despoblada de la ciudad de Los Fresnos, genera la investigación criminal por crueldad animal, que culmina con el arresto de dos presuntos responsables. Este es mi reporte. El lunes, alrededor de las 9 de la noche, oficiales del condado Cameron respondieron a la denuncia de vecinos sobre un posible caso de crueldad animal. Esta tarde, en conferencia de prensa Omar Lucio, alguacil del condado informó que los animales ladraban muy fuerte desde el interior de una bodega que no contaba con agua ni clima. Al inspeccionar el inmueble, se descubrió que las mascotas se encontraban amontonadas en pequeñas jaulas presentando lesiones y síntomas graves de desnutrición. Durante el cateo del inmueble, las autoridades arrestaron a Mark Anthony Treviño y a Stephen Clark Woodington, quienes enfrentan cargos criminales por crueldad animal. Stephen Clark Woodington, fecha de nacimiento 8-17 de 1964. Tiene 55 años de edad. Entiendo que ese era el dueño y Treviño era nomás el que se encargaba de mantener los perros ahí. Tenían muchos perros en cages, muchos en unos, entre unos, cages más chiquitos, y tenían muchos uno arriba del otro y no tenían mucha comida y el agua también, y no tenían luz en ese edificio. Durante el rescate de las mascotas, el Departamento de Salud Pública fue apoyado por varias agencias del control animal de las ciudades de Brownsville, Puerto Isabel y Los Fresnos, así como de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado Cameron. Tengo como 20 años trabajando con el Departamento de Salud y esta es la primera vez que yo he visto algo así, que he tenido tantos perros así como teníamos ayer. Este es el vecindario donde los residentes dicen haber escuchado por los últimos dos meses el ladrido de perros. Podíamos escuchar desde aquí bastantes perros ladrando. García nos comenta que ella y su prima Karina escuchaban los animales todos los días. Me entristece realmente. Es algo tan devastador saber cómo pueden existir personas que tengan el corazón para mantener a los animalitos así. En este momento es la pregunta que tenemos. No sé qué era la razón. Por eso estamos trabajando con el Departamento del Sheriff y con el District Attorney para que nos ayuden a resolver qué era el problema, qué era la razón que tenían tantos perros. Tras el traslado masivo de las mascotas, se cerró temporalmente las operaciones del refugio de animales del condado ubicado en la ciudad de San Benito. Los detenidos con derecho a fianza se encuentran rindiendo su declaración. Las autoridades en Cameron anticipan que podrían enfrentar cargos adicionales criminales por crueldad animal debido al número de mascotas rescatadas en condiciones deplorables. Desde el Condado Cameron, Enrique Lerma, Noticias a las 9.